Esta mañana estuvo lloviendo, pero ¿saben qué dicen de los días de lluvia? Que son perfectos para descargar vehículos raros. Hace un tiempo traje una camioneta personalizada que fue muy popular entre los fans de las camionetas y que resucitó, por así decirlo. Y desde entonces ocupó lugar y sinceramente no aparecieron compradores. Espero que eso cambie hoy. David, elegiste el mejor día para ver una duali de seis plazas. Sí, la lluvia no estaba en los planes. Me llamo David Shulman, soy de Orlando, Florida, y él es mi amigo Brian Rodríguez de Atlanta. Ahí está. La crew cat que todos conocen desde hace tantos años. Sí, luce tan bien como hace 18 o 20 años. Sin duda. Tiene la pintura original. Retocamos un par de lugares y se nos ocurrió darle nuestro estilo, pero al final dijimos, no, dejémosla como tiene que ser. La busco desde hace años y años. Hace como 10 años quiero comprarla. ¿Qué trajiste? Oh, son fotos viejas de cuando iba a California. Iba a la muestra California Track Jamboree y una vez la vi, pedí permiso y subí para la foto. Hace como 20 años. Claro que sí. Estuvo buscando esta camioneta y es como que se la saqué de las manos. La vi y ofrecí 7,500 dólares. Ok, 7,500. Muy bien. Pero eso fue el comienzo porque invertí en ella otros 40,000 o más. Quedó increíble. Es 10 veces lo que compré y debe costar 10 veces más. Creo que me voy a mojar un poco. Tengo que ir a una exposición. Si la compras, ¿te la vas a llevar andando? Sí, ¿para qué otra cosa la voy a comprar? Me da pena. Te haré un descuento porque estás loco si la llevas bajo la lluvia. Ok, vamos. Está lloviendo y esto no tiene techo. Y tampoco tiene limpia para brisas. Nunca tuvo. Esto tuvo un motor 454, pero nos dimos el gusto de cambiarlo por algo mejor. Le pusimos un LSX armado porque Atec tiene más de 600 caballos. ¿Te gustó? Esto va a ser muy divertido. Tiene el sistema hidráulico Aquare. No tiene llaves. Es fácil bajar y subir. Veo que mueren por probarla. No llueve tan fuerte como ustedes quieran. No es para tanto. Quiero probarla. ¡Vamos! Suena increíble. Es fantástica. ¿Les gusta? Llama la atención. No debemos ser los únicos tontos que andan bajo la lluvia en un descapotable. Me parece bien. Miren, volvimos casi secos. Si llego a la exposición así estaría bien. Primero tenemos que negociar. En cuanto al precio, no tengo la menor idea. Tiene seis plazas, cuatro puertas, doble cabina, caja larga, tuali. Pesa mucho. No lo sé. Es un vehículo imposible de tasar. Bueno, supongo que debe valer entre 55 y 60. ¿Qué te parece 55 mil? Pensaba que estaría en cuarenta y tantos. No, no puedo aceptar 40, pero quiero venderla. Aquí ocupa demasiado espacio, por eso, ¿qué te parece 50? Sé que no puedo construirla por esa plata. Claro. Ok, 50 mil. Excelente. Muchas gracias. Los felicito. Apunté a 60 para ver qué decía y llegamos a 50. No está nada mal. No sé si llegaría más en una subasta y creo que David es el comprador. Hay un novio para cada vehículo. David es el de la cruca. Vamos a hacer los papeles y vas a ir manejando hasta Mississippi. Sí, ¿para qué crees que la compré? Atrevido. Quisiera tiempo para esas cosas. Se me ocurrió convertir un International Harvester Scout en la atrevida Scout to Hell. Fue una idea ambiciosa, por lo menos. Me encanta el interior. Y si tiene algo atractivo, es el color anaranjado. Las rayas me gustan mucho. Cuando Bas y yo fuimos a verla, pensé, puedo venderla ya y hacer plata rápido. Pero me gusta hacer mucha plata. Y pensé, algo extravagante. Pagé $12,500 dólares por la Scout y les di a los monos $75,000 y solo tres semanas para terminarla. No quieres más altura, sino menos. No quiero doble tracción. Mucho caucho atrás. Cuando se la presenté a los monos, no entendieron bien mi plan. ¡Hey! El Pro Touring Playero de uso diario o como lo llames no existe, bobo. Pensé en un vehículo bajo y elegante para andar por el boulevard, pero también capaz de correr. Mi idea fue arriesgada porque esto no lo hizo nadie. Mira, tenemos el motor. Llegó el Hellcrate. Por lo que sé, nunca nadie puso un Hellcrate en una Scout. Son 707 caballos para andar por el boulevard. Para refrigerar el motor, llamamos a Ron Davis Radiator. El motor es un glotón, por eso necesita un buen sistema de inyección. Pusimos uno de Aeromotive. A la hora de frenar los 707 caballos, los Wilwood se lucieron. Para la suspensión, no dudamos en recurrir a Chris Alston Chassisworks. Le pusimos de cuatro brazos adelante y atrás cuatro coilover. Y las llantas tienen un diseño fuera de serie. Pensado por nosotros y fabricado por Rebo Forge. En el interior, quise conservar algún detalle original. Sobre todo, la tela escocesa. Es como una reverencia a lo que hacían en los años 70. Y para mantener fresco el interior, recurrimos a Vindichert. Con tanta potencia, podríamos pensar mejor que el techo no se desmonde. ¡Nada de eso! Esto es descapotable y sigue siendo descapotable. En cuanto a la pintura, nunca lo dudé. Conservar el anaranjado y las rayas de fábrica. Mejorarlas un poco, hacerlos más llamativos. Ya está terminada. Y tengo que encontrar a alguien con mucha plata, venderle este Scout y cobrarle más de 200 mil dólares. Y cuando la veas, bueno, no puedes verla porque, bueno, no está aquí. Estaba ahí. Fue una vergüenza. Traje un posible comprador y no sé dónde la pusieron. Volé unas cuantas horas. Soy Amy Richards de Amherst, Ohio. Vine a Dallas a Gas Monkey a tratar de comprarle el Scout a Richard. ¿Va a aparecer? Sí, va a aparecer. Barry dirige una de las cadenas de gasolineras y paradas de camiones más grandes del país. Y por eso tiene mucha. Y si estuviera jugando al póker, apostaría millones. Pero está en Gas Monkey. Y aquí el que gana la plata soy yo. ¿Qué te parece? Me encanta. Faltaba llenarle el tanque. Fue un lindo paseo. Trajeron la Scout. La postura es perfecta, deportiva, agresiva. Todo lo que quiere un entusiasta. Y aquí está lo divertido. Decidimos darle un poco de potencia. Oh, vaya. Ese es un Hellcred 2018 de 707 caballos de fuerza. Barry está encantado, pero le voy a mostrar cómo es andar ahí. Con esto, pienso sacarle hasta la última moneda. Le voy a pedir un cuarto de millón. ¡Aceleró rápido! No le cuesta tomar velocidad. Estoy seguro de que me va a pedir una locura y... Veremos qué pasa. Muy bien, señor. Me parece que Barry ya tiene decidido comprarla. ¿Es rápida? Sí. ¿Vuela? ¿Es linda? Sí. ¿Es única? Sí, claro. Es uno de nuestros mejores vehículos. Sin duda está entre los mejores tres. Bueno, en cuanto al precio, te digo, Barry. Esto vale 250 mil. Barata, en realidad. Acabas de decir barata o entendí mal. 250 mil es un precio muy alto. No, no es tan alto. Podemos regatear un poco. Puedes pagar los 250. Sabes que los vale... Oh, 180 tal vez. No podría rebajarla tanto. Imposible. Mi precio no empieza con un 1. Esto es así. Pagué 12 mil 500 por la Scout. Les di un presupuesto de 75 mil. Así que estoy en 87 mil 500 en total. Y no voy a resignarme a venderla a 180 mil. Mi precio empieza con un 2. No te puedo pagar 250. Es un avión corporativo, ¿no? 225. Puedo pagarte 200. Firmamos todo y me la llevo hoy mismo. ¿Estás convenciendo a un vendedor? Vamos, vamos. Estamos. 200. Muy bien. Excelente. Buen proyecto para Gas Monkey. Va a ser buena noticia. No llegué a los 250 mil que quería, pero Barry se acercó y llegó a los 200 mil. Un precio que no es broma. Y Gas Monkey ganó. Única increíble vendida. Hasta pronto. Hiciste una buena compra. Estoy conforme. Hagamos los papeles. OK. ¿Tienes cerveza aquí? Sí, claro. Bien.